¡Hola, hola! ¿Cómo están? ¡Hola, hola, preciosos! ¿Cómo estamos? ¡Ay! ¡Ay! Se me hizo tarde, se me hizo tarde. Yo ando valiendo pito. Yo ando valiendo pito a todas horas del día. Todas horas del día andamos valiendo 3 hectáreas de sorbete. No, no, no. Esto no puede ser. Esto no puede ser. Vamos a meterle turbo porque hay que trabajar. Así es que, chiquillos, vámonos resucuaranga. Vámonos resucuaranga. Cuarranguis. Cuarranguis, cuarranguis, cuarranguis. Y llevarte a la cima del cielo. ¿Dónde? 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 Me deseo. Y la rosa me vuelve a agarrar. ¿Dónde, chingados? Puse. Ay, su chingada madre. ¿Dónde la puse? Aquí está. ¿Qué color me puse? Este, ¿verdad? Hola, preciosos. ¿Cómo estamos? Espérenme, que estoy tarde, güey. Según que salí aquí a las 9 de la noche. Son las 7 y media. 7 y media, 8, 9. Tengo hora y media para salir de mi house para su house. Para su house. Que su house quiere decir la vecindad pico de gallos. Vamos a la vecindad pico de gallos. Laura, ¿tú crees? Ay, yo hasta no verla, no creerlo. La verdad, preciosa. Yo la amo y todo. Y como Natalia Jiménez, creo, 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 creo que sí. Pero este, no sé, güey. Yo hasta no ver, no creer. ¿Por qué? Tú sabes que las cosas pueden pasar. Espero en Dios que no, ¿verdad? Pero a lo mejor se le juntó, se le puso en frente a una maquinita que le está pagando los tausen en tausen en tausen. O sea, se los miles y los miles y los miles. Y, pues, no va a dejar de jugar, ¿verdad? Porque, pues, ni yo lo haría. Ni yo lo haría si, este... Si me pusiera a jugar una maquinita y estuviera ganando los tausen y los tausen y los tausen. O sea, los miles y los miles y los miles. Pues, la verdad, ni yo dejaría. ¿Qué voy a verle? ¿Qué le voy a ver? Si estoy yo aquí en paz ganando los miles de dólares, pues, no voy. Carla Lucy, saludos, mi amor. Laurita. Astorga, saludos. Guadalupe, bendiciones. Yema, ¿qué significa eso? Las reacciones, chiquillos. Las reacciones. Ayúdame con las reacciones, por favor. Reacciones, reacciones. A ver, espérate, yo iba a ver una cosa. Que supuestamente... Vi que se podía hacer mejor el delineado con estas cositas. A ver... no v convenientes, no raro vas a pasar todo con estas cositas. Senpita, no vale. A ver, expiro... Ale mira, a ver... No raro. Pese, no pero która u se o no a raro iba a aparecer. No raro. Me jodete... Justo high. Cans Reid. probar con esto, a ver, que lo estaba viendo. Pues queda bien, pero como que queda también bien con el otro pincel. Pero con este como que llena más rápido. ¡Pendejo! Ay, ¿se dieron cuenta que la cagué? Chris Feliz, ¿cómo estás? María Guadalupe, hola, hola. Rosa Escobar, preciosa. Gracias. 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 Cristina. Llega. Llega. Ay, mira la maricá. Mira la maricá. Chiquis Chávez, saludos, mi amor. Lilian, saludos, Lilian. Gracias. 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 Mucho negro. Mucho, mucho negro. Yo me hice el delineado y no me he puesto el maquillaje, bueno, la sombra adentro del oclayo. Vamos a agarrar poquita energía. Adriana Hernández, saludos, mi amor, perdón, no te había visto, preciosa. ¿Cómo estamos, chiquilla? Chiquilla hermosa. Vamos a ponernos un doradito adentro. Que yo no... Ay, no. Vamos a ponernos un doradito. Vamos a ponernos un doradito. Ay, espérate, 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 espérate. Vamos a aclarar una cuestión. Y vamos a ponernos este delineador encima de... Para que como que resalte más. ¿Saben cómo? ¿Sí saben cómo? Pues así. Así merengues tengues. Merengues tengues, lupitos pitos. Y es acá. Joan, ¿saben todo? Oye, ustedes son unos stacker, hijos de la chingada, ¿eh? Caras de mis nalgas. ¿Cómo que se está quedando en ese hotel? ¿Cómo saben ustedes que se está quedando en ese hotel, Cristina? Dios mío. Son de lo peor ustedes, Joan, ¿eh? ¿Sabes? Toda la información acerca de la... De la pobre Cristina. Oye, usted tiene toda la información de la señora. Deja que no llegue. Deja que no llegue. Bloqueado les voy a dar a todas ustedes que me dicen que va a ir. Cuando no voy a armar mis en vivo ni nada van a decir. ¿Qué le vas a la marica? Las bloqueé. ¿Por qué? Por atrevidas. Oye, lo saben todo de ella, no mames. Me dejan frozen. Me dejan frozen. Frozen me dejan, ¿eh? Son unas ojetes ustedes. Son unas ojetes. ¿Y las reacciones para cuándo? ¿Las reacciones para cuándo? Para perdonarlas. A ver. Las reacciones para perdonarlas. A ver. Las reacciones para perdonarlas. A ver. ¿Ontán? Raquel. Mucho merequetengue. Ay, no. Mucho merequetengue. En Las Vegas son las 7.43 de la noche, mi amor. Es que ustedes lo saben todo, no mames. ¿A poco Cristina dijo en qué hotel se estaba quedando y todo? Yo no digo. Con los 10 seguidores que tengo, olvídate. Van ahí y me hacen un escándalo. Un escándalo así bien palco. Un escándalo cubano. Un escándalo cubano me hacen ahí en el hotel. Y hoy no. Ya con los 10 seguidores que yo tengo, que me siguen a donde quiera que yo voy. Ya no puedo salir a la calle yo nada más así. Es más, no puedo salir en guapa porque, olvídate, todos los fans se se me echan encima. Yo tengo que salir con gorra y con lentes y bufanda y máscara y todo. Ya no puedo salir yo así, normal. Ya no puedo. Ya no me deja. Ah, ya cuéntense sus en vivos. Ay, Cristinita. Hola, Linfo. Linfo. Voy a decir poner lindo. Viste Linfo. Oh, es que hoy trabajo, mi amor. Hoy trabajo, mi show es a las 10 de la noche. Mi show es a las 10 de la noche hoy en la vecindad Cantina. Tengo un show ya todos los jueves. Que es, que es show, que es karaoke. Que es de todo un poco. Si sabes cómo, relajo, desmadre y todo. So, hoy es temprano. Tengo que salir de aquí a las 10 de la noche. No, a las 9 de la noche tengo que salir. Según yo, en una hora, 15 minutos, voy a estar listo. Según yo y mis nervios. En una hora, 15 minutos, ya tengo que estar en el. Saliendo de mi casa. Porque hoy quiero llegar en Guapa, según yo. Quiero llegar en Guapa, sí. En no sé. Juan Manuel. Morelia, cállate. Cristina Cruz, ¿te quita el estrés? Ay, mi amor, es que ahorita no estoy diciendo pendejada. Nada más que me están bajando la noticia de Cristina. Y están bien pinches de lo peor. Cristina va a andar bien feliz. Huelta en el casino, juegue, juegue. O a lo mejor viendo un show así del circo de Soleil o algo así. La verdad. La verdad. Ay, no, si va, no sé qué voy a hacer, chiquillos. Que me recomiendan que haga. La verdad, porque ella sin conocida me ha demostrado mucho amor. Mucho amor y mucho apoyo. Yo, la verdad, güey, ya no sé. Estoy en un tiempo. Hoy estoy en una etapa de mi vida. Que ya no sé si vengo o voy, güey. Lo único que sé es que sí estoy. Lo único que sé es que sí estoy. Pero ya no sé si vengo o voy. No sé. Ya no sé en quién confiar. En quién no confiar. En quién creer. En quién no creer. Ya no sé si la gente está... Está, este... Conmigo. Por lo que tengo, no tengo ni mierda. No tengo ni mierda. Pero ya no sé si están, como dice el dicho, por lo que tengo o por lo que soy. Estoy confundido, chiquillos. Se los tengo que confesar. Estando muy confundido últimamente. Más de cuando nací. Más de confundido. Por eso ayer me agarró como que... No es la depre. No me agarró la depre, pero me agarró así como que... Andaba cabizbajo ayer. Por eso no hice un en vivo. No subí ni un río. No. Este, las redes sociales las abandoné por completo el día de ayer. Porque andaba así con él. Con el pensamiento a todo lo que da. La verdad que no. Me la pasé comiendo todo el día. Me dio por comer. Me dio por comer que hasta las 11 de la noche. Lo que tenía mucho. Que no ordenaba una pizza. Por tener una pizza. Me chingué media pizza. Pedí un spray. Con spray la acompañé. Y como con tres frascos de ranch. Me lo chingué. Estaba yo. Solamente pensando en comer. Me acosté a las 5 de la mañana. Creo. 5, 5 y media. Y me quedé. Súper súbito. ¿Por qué ando así? No sé, mi amor. La verdad que... Mira. No me tomé ni la pastilla del... Del... Del alergia. Ni nada. Me han dado... Rosy. Ay, mi amor. Sí. Los seguidores. La verdad. Los amo. Los amo. La verdad. Los seguidores. Amo a todos ustedes. Que siempre están aquí al pendiente. Y todo. Pero este... Yo sé que es de verdad. O sea, yo sé que es de verdad. Yo sé que están ahí. Yo sé que están ahí. Porque las 899... 97 que ya bajaron. Personas que están conectadas. Este... Yo sé que están conectadas ahí. Porque quieren. Porque tienen un rato libre. Por... Por este... Porque les gustan mis pendejadas. Porque les gusta mi rollo. Pero yo sé. Yo sé que están ahí. Porque... Porque son de verdad. No es como una computadora. Que te esté poniendo un número de nada. Yo sé que hay 900 personas conectadas ahorita. Y les doy miles de gracias. De verdad. Me dan mucho ánimo. Aunque no lo crean. Me dan mucho ánimo. Pero de repente. Este... Ya... Ya estando en el... En el tiempo actual. Por llamarlo de alguna forma. En el tiempo actual. Que se llama vida. Que se llama el ahorita. Con las personas que te rodean. Y con las personas que estás. Este... Pues te das muchas cuentas de muchas cosas, güey. Y de repente te da el... Te da el pensamiento así como que... Güey, no mames. Yo trato de ser buena gente. Trato de estar al pendiente de mi gente. Trato de ayudar en lo que yo pueda. Trato de... De ser igualitario con todo mundo. Pero de repente no sé si es... Si es suficiente. Como dije a la canción. Nunca es suficiente para ti. Siempre... Quieres más de mí. Yo trato de ser lo más paciente. Lo más... Lo más flexible. Pero de repente pues mis tiempos no... Tengo cosas que hacer igual. Tengo cosas que hacer. Tengo cosas que realizar. Tengo una vida también. Aunque sea nada más... Echado en mi casa. Comiendo pizza. O lo que tú quieras. Este... Es esa... Rosy. Es que no es el bajón, mi amor. Fíjate que no es el bajón. O puedes... O le podemos llamar el bajón. También. Le podemos llamar el bajón. Pero de repente... No sé, güey. Si la gente este... De alguna forma todos nos usamos. Unos con otros nos usamos. Nos usamos. Nos utilizamos. Este... Agarramos ventaja unos con otros. Pero... Hay gente que sí... Que sí se pasa, güey. Que sí se pasa. Que sí... Sientes que... No sé. Que les molesta... Ciertas decisiones que tú tomas en tu vida. Cuando... ¿Por qué les molesta? Si al final del día es tu vida. Si te va a ir bien. Si te va a ir mal. Eres tú. Uno es auténtico. Ay, pues fíjate, mi amor. Que yo ya tengo tiempo. Y la gente no lo sabe. Y fíjate que... No por nada, pero... Cada quien tiene su vida, güey. Cada quien tiene su vida. Aparte... Este... Ayer, te digo. Pues me metí un ratito a las redes. Para... Para ver qué chisme agarraba. Para ver qué es el otro. Y pues de repente veía cositas. Veía cositas que la misma gente postea. Y este... Y yo decía. Ay, mira. Pues si cada quien tiene su mundo, ¿verdad? Cada quien tiene su mundo. Cada quien tiene sus pedos. Cada quien tiene su rollo. Pero... De repente sí veía. Sí veía cosas. Y yo decía. Marica. O sea. ¿Estás posteando esto? Cuando... Cuando tú... Me criticaste, por ejemplo. Un ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo estúpido. Pero que... Que ves algo. Que alguien... Alguien está usando. No sé. Vamos a suponer que... Que... Que yo vaya con un vestido rojo, por ejemplo. Alvar, Edad. Y la gente este... De repente. O alguien en particular. Me ponga. Ay, palomar. Este vestido rojo no te queda. O el color rojo no te queda. O cosas así. Criticándome por el... Por la vestimenta que traigo. Y después verla en las redes sociales. Con este... Con un vestido rojo. O sea. Es como que... No mames, güey. O sea. Me criticaste. Por usar un vestido rojo. O por cosas así. Y ahora... Tú traes un vestido rojo. Es por un ejemplo estúpido que digo yo. Rosy, claro. Mi amor, claro. ¿Tú crees que... ¿Tú crees que si yo tomara las cosas malas de la gente. Yo estuviera todavía aquí enfrente de ustedes. Pero las cosas no vienen de la gente, güey. O sea. Sinceramente. Este. Hablando honestamente. Las cosas de la gente. Pues me valen pito. O sea. Las cosas que me diga la gente. Ya me vale pito, la verdad. Pero las cosas que sí pienso. Que sí las pienso. Y si de repente sí me calan. Son las cosas que pasan a mi alrededor. Son las que me ponen a pensar. De gente que conozco. De gente que palpo. De gente que este... Que hemos estado, no sé. En alguna peda. En... En... Gente que de repente considero de mi confianza. ¿Sabes cómo? Es cuando me cala. Es cuando me cala. Este. Ciertas cosas. ¿Qué digo yo? Ah. Ok. Ok, ok. Pero no me... O sea. No al grado de echarme a... A morir. Bendito Dios. No. No, 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 no. Te pones mantequilla y que te resbales al azar. Ay, mi amor. Si es lo que te digo. Bueno, es lo que les digo. Créeme que yo cada vez que me levanto. Me lleno de un chingo de mantequilla. Aceite de bebé. Este... Aceite de aguacate. Aceite de oliva. Todos los aceites sabidos por el mundo. Conocidos. Y nuevos por conocer. Que yo me... Coloco todas esas fragancias. Todos esos químicos. Todos esos... Aumentos. 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 ¿La provincia de dónde? O sea, luego no vi la provincia de dónde era, mi amor. Este... Pero te digo. O sea, no es como que me dé el bajona a quererme deprimir o algo así. O sea. Bendito Dios, no. Bendito Dios, no. Pero no quita... No quita el... El... El hecho. De que sí me pone a pensar ciertas cosas. Claro. Soy un ser humano. Ustedes saben que yo estoy, como lo platicamos el otro día, yo soy muy desapegado. Soy muy desapegado. Y para bien. O para mal. De muchas personas. Yo me hice una persona muy solitaria. Yo me hice una persona muy solitaria. Que la verdad. Este... Uno siempre necesita gente para divertirse. Para... Para pasarla bien. Para todo. Pero... No quiere decir que... Que este... Que no la vaya a pasar bien sin gente. ¿Y sabes cómo? O sea, con compañía muchas veces es mil veces mejor. Claro está. Yo estoy consciente. Pero yo he aprendido a estar solo. Hasta andar de fiesta solo y todo. Cuando me he ido de viaje. Cuando me he ido de viaje. Por ejemplo. Que me he tocado irme... No sé, a Miami. Un ejemplo. Dos veces que me he tocado ir a Miami. Yo me he ido solo. Yo he ido solo a Miami. Las veces que yo he ido a Miami. Yo he ido solo. He salido solo. Me he divertido solo. He ido a comer solo. Me he emborrachado solo. Este... Todo solo. Yo ya sé cómo es el ambiente andar solo. Yo ya sé cómo es el ambiente andar acompañado y todo. Y pues la verdad. Eso me ha... Me ha dado la vida. La vida me ha dado mucha soledad. Y no me molesta. No me desagrada. Para nada me desagrada a mí la soledad. Me encanta la soledad. Me encanta la tranquilidad. Me encanta el... El decidir qué hacer yo. No es como que vamos para acá. Vamos para allá. Ay no. Hoy vamos para acá. Ay no. Mejor para acá. Y pelear por a dónde ir. Hostia no. Es bien padre que tú solito decidas. Ay no. Hoy voy a este bar. Ay no. Ya me harté de este bar. Hoy voy a ir a comer. Ay no. Siempre este lugar no me apetece. Déjame ir a comer. Cuida China. No sé. ¿Sabes cómo? O sea. Yo me acostumbré a eso. Porque si yo quiero me levanto. Y este... Y como unos huevos. Por ejemplo. O si quiero y me levanto. Y me hago este... Pues ya que estoy en la época de cocinero. ¿Verdad? Un ejemplo. Este me hago un bistec. Por ejemplo. O me hago unos tacos. O me hago un caldo de pollo. O lo que yo quiera. Pero es porque yo quiero. Es mi decisión. Es mi decisión. El comer lo que yo quiero. El salir a donde yo quiera. Pero te digo. O sea. O sea. De repente. Pues si te... Te llegan así cosas de que... De que pues la gente que te rodea. Dices tú. ¿Qué pedo güey? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué rollo con el pollo? ¿Qué pinche rollo con el pollo? Yo no soy de mucho hablarle a la gente. La verdad. Yo soy muy reservado para eso. Hasta con mis amistades. Yo soy muy reservado. El no... Estar molestando a la gente. Porque yo sé que. Así como yo tengo cosas que hacer. Aunque sea sentarme en el sofá. A ver Netflix. Y chingarme una pizza. Este. Yo sé que la gente. Toda la gente tiene algo que hacer. Toda la gente tenemos algo que hacer. Aunque no tengamos nada que hacer. Estamos haciendo algo. Yo no me gusta andar molestando a la gente. A mí la verdad. Eso molestó a la gente. Se me hace. Se me hace muy de feos modos. De repente hay gente que me llama y todo. Por ejemplo. Ahorita estaba hablando con. Con un amiguito. Que lo estaba invitando a trabajar. Este fin de semana. Me dice. ¿Te puedo hablar? Le digo. Ay bebé. Le digo. Le digo. Estoy en el baño. Me voy a bañar. Y tengo el tiempo contado. La verdad. ¿Cómo? Pero no te dejes que se te afecte. No Rosy. Para nada. No mi amor. Claro que no. Es una plática nomás que tenemos. Pero no. No me afecta. La verdad no me afecta. ¿Te imaginas que por ejemplo. No sé. Como hay gente que. Que te digo. Este. Están en las redes sociales. Y yo sé que siempre están ahí. Para mí. Para lo que me está pasando. Para escucharme. Para eso. La verdad. Yo no tengo una vida muy dramática. Bendito sea Dios. Mi vida no es nada dramática. Tengo sus cositas. Obvio. Tengo sus cosas. Claro. Pero yo me pongo a comparar con la vida de otros. De otros seres humanos. Como de mi mismo género. Por decirlo así. Que sus vidas son bien complicadas. Sus vidas son súper súper complicadas. Así que yo digo. Ay Dios mío. Qué bueno que no me diste eso. Yo tengo mis cositas. Como lo del. Lo de la boca. Que de repente que me sale el juanete. Y cosas así. O es que yo solo tengo que estar batallando. Pero. Pero así. Cosas así. Fellotas. La verdad no. No chiquillos. La verdad que no. Mi vida es bien tranquila en eso. Y por eso de repente. Como es tan tranquila. Siempre hago de mi vida lo que yo quiero. Este de repente. Cuando me llegan ciertos pensamientos. A mi cabecita de. De chorlito. Pues si digo. Uy no mames. Digo yo. Qué pedo. Digo de verdad. Será cierto. No será cierto. Y pues no. Claro que lo dejo ir. Lo dejo ir. Como dije. Como dije a la frase. Let it go. Let it go. Pero pues por un ratito. Se me. Me quedo así como que. Qué pedo. Qué está pasando. Qué sucede. Ay mamita. Qué sucede cuando viene el apagón. Ay. Con el apagón. Con el apagón. Eres maricón. Eres maricón. Ay. Con el apagón. Y sabes. Pues sí. Sí pasa. Este broche. Ay. Estúpido. Te había visto ya. Ay. Pero les digo. Por ejemplo. Te imaginas que hay tanta gente aquí. De ustedes. Que siempre están al pendiente de mí. Todo. No sé. Por un ejemplo. Por decir. Elizabeth Zarate. Por ejemplo. Que siempre me encanta tu maquillaje. Que dice. Y todo. Gracias. Yo sé que si algún día estuviera. No sé. O ella estuviera cerquita de mí. Así como que le hablaría. O a la Gonza Susi. O a Teres Rodríguez. Y estuviéramos en la misma ciudad. Ay hermana. Sabes que quiero hablar. Vamos a hablar. Vamos a tomarnos un café. Vamos a tomarnos un café. Para hablar. Porque tengo ganas de hablar. Y pues ya le hablo. Y nos ponemos a chismear. Y pues ya se me pasa el tiempo. Y se me va el rollo. Y se me va el pedo. Yo sé que tengo gente con quien hablar. Yo sé. Pero de repente. Te hace falta más gente. De repente. Te hace falta más gente. Con la que chismees. Es que yo estoy bien acost... Ay wey. ¿Sabes qué me está pegando? A mí se me dice que ya me está pegando la edad. Wey. A mí se me dice que lo que ya me está pegando es la edad wey. No me hagan caso. A mí se me dice que me está pegando la edad. Y me estoy poniendo en ese ciclo. De cuando este... De cuando... Viví en mi rancho. A mí se me dice que yo estoy extrañando mucho mi rancho. Eso es lo que pasa. Yo siento que sí es lo que pasa wey. Que yo estoy extrañando mi letrerito. Mi ranchito. Como que tengo ganas de ir a visitarlo. Como que siento que es lo que me está sucediendo. Como que yo tengo ganas de ir a mi rancho. A visitarlo. Porque la vida de un rancho. La vida de un pueblo. Es muy diferente a la vida de una ciudad. Muy diferente a la vida de una ciudad chiquillos. Eso sí se los puedo decir. Se los garantizo. Allá. Aunque nos comamos el culo unos con otros. Y hablemos mierda unos con otros. Este... Aunque estés hablando ahorita. Por ejemplo. Me siento a platicar con Pili Gutiérrez. Que no te voy a decir la edad. Aunque me siento a hablar con Pili Gutiérrez. Aunque nunca le diga mi edad. Pero este... Estoy platicando con Pili. Y estamos hablando de Lisbeth Zarate. Y estamos hablando... Ay, la Lisbeth Zarate. Fíjate que... Ay, es una comemierda esta chiquita. Y que no sé qué. Y viste. Y le puso el cuerno al marido. Ay, hermana. La hubieras visto en el arroyo. La agarraron empinada. En cuatro la agarraron. Ay, si tú hubieras visto. Y que... Pues fíjate que fulana, no sé. Beatriz Nuevo los encontró. Y era el marido de fulana de tal. Y que no sé qué. No sé qué tanto. Ya le comimos el culo. Pero después me la encuentro a ella. Y ahora le comemos el culo a la otra. Si sabes cómo. Pues de cuenta que andamos en el chisme. Ni en el jalateo, ni en el saludeo. Y en el jorojoro. Y así estamos, güey. Así es la vida de un rancho. Y haz de cuenta que, pues... Tú ya dejaste de hablar con ella. Ya se acabó ahí. Ya te encuentras a la próxima víctima. Y empezamos a comer el culo yo ahora a otra persona. Porque ella tiene otro chisme nuevo. Güey. Así es en los ranchos. Literal. Así es en los ranchos. Literal. Yo por ahí tengo un chat. Que se trata de puro chisme. Y de repente yo leo todo. Leo todo, 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 todo. Y digo, no mames. Esta gente sí que está pesada. Está pesada con el chisme. La verdad. Si yo sacara todo, todo eso. Siempre lo he pensado. Nunca se los he dicho. Pero digo yo. Si yo sacara todo de esos chats. Que yo leo. A diario. Que yo tengo grupos. Tengo varios grupos. Donde pues tengo unos ponen unas cosas. Otros ponen. Si yo sacara todo. Todas esas lecturas. Todas esas pláticas. Y hiciera videos. Güey. Me hiciera rico. Me hiciera rico. Me hiciera famoso. Me hiciera súper entretenido. Este. Porque. Güey. Allá hay de todo. En esos chats. Hay de todo. Por eso muchas veces decimos. Ay. Mi vida es bien aburrida. Mi vida es bien aburrida. Mi vida es bien aburrida. Ponte a escribir. Todo lo que tú ves. Ponte a escribir. Todo lo que tú ves. Del día a día. En una semana. Lo lees. Y me dices. Qué tan aburrida es tu vida. Me dices. Qué tan aburrida es tu vida. Porque hay vidas. Que dan para hablar. Pero hay vidas. Que hablamos. De las que dan para hablar. Así es que. Una. Tu vida no es aburrida. Porque das material. Para que la gente te coma el culo. Y dos. Tienes el tiempo. Para difundir. Las cosas. Que la gente que da. Para que le coman el culo. Si sabes cómo. O eres de unas. O eres de otras. Marisita. Mi mamá te manda muchos saludos. Tienes el 86. Mi amor. Un beso para tu mami. Saludos. No estoy yo en el chat. Salazar. No sé. Se llama Irma. Ay. Irma. Saludos. Mi amor. Güey. Es que. No mames. ¿A poco no es cierto? Chiquillos. ¿A poco? ¿A poco me van a dejar mentir? ¿Me van a dejar caer? Tengo toda la razón. La vida de nadie es aburrida. La vida de nadie puede ser aburrida. Si nos ponemos a escribir las memorias. De lo que vivimos. De lo que sabemos. Y más si vivimos en un rancho. O más si vivimos en una clase. Como de vecindad. En un este. ¿Cómo se llama? ¿Cómo le llaman en México? ¿Cómo le llaman? Cuando hay muchas casas. Como una privada. Vamos a decirlo. Algo así. No sé cómo se dice. Yo sé que tiene un nombre. Qué guapísimo. Ay. Todavía no termina. Saludos. Adria y mi amor. Besos. En mi rancho se cruzan por debajo de los limones. Y van a la casa. De contrario. Claro mi amor. Claro. Por el chisme. O por la. O por la este. O hay nada más. Le gritan. Güey. Es que tú te enterras de todos los chismes. A mí me encanta. ¿Sabes cuál? ¿Cuál es mi chisme? Mi chisme favorito de los ranchos. Mi chisme favorito de los ranchos. Y te estoy hablando antiguamente. Cuando era muy raro. Era. O sea. Sí. Sí lo había. Pero casi no había casas. Este. De cemento. La mayoría de casas. Puedo decir yo. Que eran de. Que eran de tabla. Que eran de tabla. Así como lo fue mi casa. Que era de tabla y de cartón. O sea. Cartón en el. En el techo. No cartón así. Y si fuera cartón así. También había casas. Este. Y resulta. Que como todas las casas allá. Son de madera. Pues prácticamente. Vamos a decirlo. Que prácticamente son de cartón. ¿Verdad? O sea. Que todo se escucha. Como las casas de aquí en Estados Unidos. Por mucho que tú veas eso. Que se ve muy bonito y todo. Eso es pura. Pura este. Pura mamada. Todo esto es pura mamada. Todo esto es pura decoración. Todo ese techo. Eso. Pero todo se escucha. Si. El vecino. Tuve que quitar yo la cama. Que estaba pegada a la pared. Porque al parecer estaba. Cabecera con cabecera. Y nada más nos dividía. Esa madera. So. El vecino. Ronca bien machín. Ronca bien machín. Y no se diga. Cuando se pueden hacer el amor. Cuando se pueden hacer el. 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 Delicioso. Guay. Se escucha todo. Yo tuve que quitar. La cama. Y recorrerla. Porque yo. Escuchaba todos los ronquidos. Y aún así la moví. Y escucho todos los ronquidos. Así se escucha todo. Ahora imagínate en el rancho. Que no tienen eso. Mi amor. Mi chisme favorito. Era. Cuando tú estás en la maca. Bien a gusto. Tomándote un café. Con un pan. O algo así por el estilo. Y de repente se escucha. El nombre de tu vecina. Por ejemplo. No sé. Zenaida. Guadalupe. María. Como se llame tu vecina. Y escuchas el nombre de tu vecina. Así en la calle. Todo pulmón. Y pues tú inmediatamente. Como los gatos. O como los perros. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo está pasando? Y pues te asomas. Y hay una persona afuera. Ya bien sea en bicicleta. Ya bien sea en carro. Ya bien sea en moto. O ya bien sea caminando. Cualquiera de esas cuatro formas. Está una persona afuera de su casa. Llamándola por su nombre. Fulana de tal. Fulana de tal. Y grita la pulmón. Porque como los lotes son grandes. Para ver si se encuentra. Hacia el norte. Hacia el sur. Hacia el este. A ver dónde chingados. Se encuentra la persona. Y empiezan con que pues. Sí. ¿Qué pasó? Ah. Vine por. Lo clásico. Por el pago. O sea. Por el abono. Por el abono de la colcha. Por el abono de los toppers. Por el abono del. Por el abono del abón. Del jafra. De. Del topperware. De lo que sea güey. Y que la vecina conteste. Que no. Que no tiene ahorita. Que vuelva más tarde. O que vuelva la próxima semana. O que. No sé. X pretexto güey. Estos son los chismes más sabrosos. Que te enteras. Que andamos comprando cosas. Y no tenemos para pagar. De mí no va a estar. Marino. Así eres tú. Abón. Hermosa. Es que yo. Fíjate yo. Pues yo crecí en la época de jafra. Yo creí. Yo crecí en la época de la abón. Crecí en la época de. Del topperware. O sea. Donde se hacía todo esto. Las rifas de topperware. Y todo ese pedo. O sea. O sea. Güey. Esos eran los chismes más sabrosos. Esos eran los chismes más sabrosos. Que tú decías. Y pa qué. Uno. Uno. Metido en pláticas que no te corresponden. No sé. Como que. Y pa qué chinga. O sea. Anda pidiendo fiado a la vecina. Si no tiene ni para tragar. Como que a uno le importara güey. Como que a uno le importara. ¿Por qué? Porque te das cuenta. Porque la vecina viene. Y dice que el marido no ha tenido trabajo. Que solamente la semana trabajó dos días. Que no hay corte de limón. Que todavía no empieza el corte de pepino. Que en el manco no lo quisieron contratar. Porque. X cosa. Y si no tienes dinero. Pa qué andas pidiendo fiado. El perfume de bota de Labón. Para regalárselo al marido. Famosísimo ese perfume de bota. Si no tienes dinero. Pa qué. Te andas endeudando. Pero como nos creemos un culo. Pues ahí nos andamos endeudando cosas. Con cosas que no güey. Y en el chime se enteran uno de todo. Así en el rancho güey. Perdón. Hice dos días de mano. Para entregar en casa. Hice dos días de mano para entregar en casa. Ay mi amor. Eso es riquísimo. Nuestros días de mano. A comprar el kilo y todo. Acá en Chile hace en el centro de. Madre de Dios. Maridita. Ese usaba tu marido el de bota güey. No mames. Cállate. Güey. Si está bien fuerte ese perfume. Yo el que usaba. Yo el que usaba era de Jafra. Hello. El primer perfume que yo utilicé. Fue de Jafra. Y era el JF9. ¿Se recuerdan de ese perfume? Delicioso. A mí se me hacía que olía. Delicioso. Yo me lo ponía. Y me sentía un culo con ese perfume. Un perfume por aquí así. Azul. Azul o negro la botella. No me recuerdo. Pero se llama JF9. Está delicioso este perfume. Y por supuesto. Que lo pedifiado. Así mismo. Ahora es Natura. Jafra de verdad. Pero bueno pedifiado. Preciosa. Lo pedifiado. Tenía que. Yo no me podía quedar atrás. Yo no me podía quedar atrás. Con los abonos. Y todo eso. Pero nada más que con la diferencia. Que yo si iba a la casa a pagarlo. Porque no me gustaba. Que lo. Que me lo fueran a cobrar a la casa. Güey. No mames. Es que eso sí. Es de muy feos modos. Que vayan a tu casa a tocarte. O a gritarte. Porque no te tocaban. No es como aquí. Que te tocan en la puerta. Güey. El timbre. No mi amor. Allá. Allá. Eh. Fulano de tal. Pelana. El abono. El pito de Aranjo se entera. Pues cóllate los ojos. Desgraciada. Cállate. No les vale pito. Te gritan y todo bien feo. De bien feos modos. Ay. Es que sí. Yo la verdad. Es de los amis. Pues también. ¿Era verde Lorena? Cállate. ¿No era azul? ¿No era azul o negro? ¿Era verde? Me la muerde. Jajajajaja. Salazar. Ay sí. Salazar. Ay no. Qué vergüenza. Pero pues todos estábamos así. Güey. Pero sabes cuál era lo peor. Ahorita se me vino a la mente. ¿Sabes cuál era lo peor? Eso sí no tenía perdón de Dios. Güey. Eso sí no tenías perdón de Dios. De Dios. Que hasta uno hacía coraje. Pues yo. Yo en aquella época novedad. Porque. Pero sí. Ese como que chismeaba. Así como que no me moría del coraje. Pero sí como que. Como que sí pensaba de repente. Yo andaba en mis puterías. Y en mis cosas y todo. Pero. Pero güey. Lo que sí no tenía perdón de Dios. Que yo digo. Esta gente. Sí se la come. Sí se la come con todas las. Con todas las este. Con todas las de la ley güey. Qué opinan ustedes. De esas personitas. Que se las pasaban caminando en los pueblos. Rojo qué. Verde pasó a color azul. ¿Cómo? Ahora se llama. Crédito y ahora. De verdad. Güey. Pero. Díganme ustedes. No sé si en la ciudad pase esto. Como en la ciudad de México. No sé la verdad. Porque pues no. Yo no soy de ahí. Pero en mi rancho. Y en los pueblitos. Y sé que pasaba mucho. Pero díganme ustedes. Hasta dónde se pastaba la gente de Lanza. Éramos unos sojetes. Y digo. Éramos porque. Porque me incluyo. Nunca lo hice. Pero pues. Pero pues sí. A lo mejor si hubiera tenido la edad. La necesidad. O. 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 O la más. El por hacerlo. Lo hubiera hecho. Claro está. Si aquí me endeudo. Imagínate allá en mi rancho. Pero dime tú. Qué opinas. De esta gente. Que sin clemencia. Sin clemencia. Se endeudaban. Aún así sabiendo. Que no tenían el dinero para pagarlo. Con esta pobre gente. Y digo pobre. Porque no. No es porque sean pobres. ¿Verdad? Porque a lo mejor. Pueden tener hasta más que uno. Porque son comerciantes. De una u otra forma. Son comerciantes. Y puede que tengan sus. Sus vidas mejores económicas. Que uno. Que se cree. Que nos creíamos en esa época. Pues un poquito más. De alcurnia. Vamos a decirlo. Aunque no teníamos ni mierda. Pero. Estas pobres gentes. Este. ¿Cómo les puedo llamar? Para que no se escuche mal. Es que en mi rancho. Le llamamos. Este. Inditos. Llamamos como. Como indies. ¿Verdad? Pero no. Porque pues así son. O sea. Es como que lo. Lo original. De Michoacán. Así como que. A las. Por ejemplo. A las mujeres que traen sus trenzas. Con listo listo. Le llamamos guares. Le llamamos guares. Sin ofender. Ni nada. Porque. Es la gente. Este. Indígena de Michoacán. O bueno. Parte de la gente indígena. De Michoacán. Que son las que venden verduras. Que son las que venden. Todos en los mercados. O andan vendiendo cosas. Por las calles. A las mujeres se les dice guares. Y a los. A los caballeros. O a los hombres. Se les llaman inditos. O indios. ¿Verdad? Este. O resulta que ellos. Vendedores ambulantes. Pero. O sea. Para que me entiendan. En luz de Michoacán. Van a saber. Que pues. Así se les decía inditos. Porque. Pues. O sea. Hasta su vestimenta. Y todo. O sea. Muy. Muy perros. O sea. Muy. Lo aportaban. Hacía muy. Muy padre. O sea. Ellos no. No se avergonzaban de nada. Y. Eran gente trabajadora. Gente trabajadora. Que hasta la fecha. Existen. Al menos. En Michoacán. Hasta la fecha. Existen. Este. La gente. Que se la pasan con sus trajes. O sea. Como son originarios. Este. Originales. Y. Y. Se ponen con sus trajes. Y. Y. Son sus ropas del día a día. Y. Muy. Muy orgullosamente las portan. Y andan para allá y para acá. Que yo he portado mucha gente. Mucha. Mucha ropa de. De Michoacán. Típica. De bordados. Y todo esto y lo otro. Nunca he tenido la oportunidad de tener este. Un traje. Un traje de Ware. No sé por qué nunca. Pero me encantaría. Hacerme. O. O. Comprarme. Un traje de. De traje que son caros. Son caros. O sea. Porque son bordados con lentejuelas. O. O bordados en punto de cruz. Y todo esto y lo otro. O son caros los trajes. No es. No es porque sean. Cosas de México. O. O. Ropas así. Este. Originales de México. Que se yo. Van a ser baratas. O porque son de. De Ware. O de indios. O algo así. Van a ser baratas. No. Son caras las ropas. Porque son. Muy bien confeccionadas. Y son confeccionadas completamente a mano. Son artesanías realmente. Son artesanías. Y este. Yo tengo por ejemplo. Jordan. Tuve la oportunidad. Que ya no lo tengo. Pero lo. Lo. Este. Me lo puse como en tres ocasiones. Fue un terno yucateco. Un terno yucateco. Y la verdad. Cuando yo me ponía ese terno yucateco. La verdad. De eso. Yo me sentía. Muy orgulloso. Aunque yo no soy yucateco. Pero soy mexicano. Pero al portar un traje típico. De algún estado. De México. Cuando eres mexicano. Y eres muy patriota. Y en este país. Te pones un. Un accesorio. Así. La verdad. Yo me sentía un culo en el show. Aunque no me pareciera el artista. Aunque no esto. Aunque no aquello. Por ejemplo. Cuando yo saco los trajes de charro. Cuando yo saco los trajes de charro. Yo me siento un culo. O sea. Para mí. Me siento un culo. ¿Por qué? Porque lo hice. Lo traje. Mejor dicho. De Jalisco. Donde se da el mariachi. Donde nació el mariachi. Donde. Este. Los trajes de charro. Es. Es el símbolo. Uno de los símbolos más grandes. Que pueden existir. Más representativos de México. El mariachi. O sea. Los trajes de mariachi. Es lo máximo. Y yo me siento un culo. Portando un traje de mariachi. O sea. Como gay. Como vestida. Como inmigrante. Como lo que tú quieras. Pero yo me siento un culo. La verdad. A mí la ropa típica. Me encanta mucho. Yo casi. Cada. Cada festividad. Yo siempre buscaba accesorios diferentes. Para llegar al bar con ellos. Con blusas. Este. Bordadas. Y esto y lo otro. Bueno. Es otro pedo. Es otro rollo. Pero el caso es que. Cuando la gente. Le pedía. Fiado. A estas personas. Güey. Cuando no se compadecían. No mames. Me da risa. Porque. De ver. A esas pobres personas. Y te digo pobres. Por. Por el trabajo tan grande. Que conlleva. El cargarse un mueble. El cargarse unas sillas. En el hombro. Y andar por todo. Un rancho. Tratando de vender. Esas sillas. En abonos. Óyeme. No es fácil. No es fácil. ¿Sabes cuánto tiempo. Tienen que cargar. Esos muebles. En su espalda. Para andarlas caminando. Por todo el pueblo. Y venderlas. Y para que venga una persona. Como nosotros. Nos creamos un culo. Que tenemos el dinero. A montones. Y le compremos. Por ejemplo. Una silla. Y venga el pobre hombre. A. 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 Por su dinero. Por su pago. Por. Por lo que le corresponde. Y no tengamos para dar el abono. Güey. No mames. Nos pasábamos de lanza. Ya. Elizabeth. Claro. Ay. Por cierto. Hasta que estoy nombrando eso. Me acordé de que alguien. Alguien habló mal. De la ropa de México. ¿Verdad? ¿Alguna influencia? Adri dice. La venta no tiene dinero. Pero cuando la. La fiesta del pueblo. Mira. Adri. Es que. Preciosa. Estás mal. Estás mal. Mi amor. O sea. Estás bien. Pero estás mal. No nada más cuando la fiesta del rancho. Cuando se trata de chupe. O sea. En México no tenemos dinero. O decimos que no tenemos dinero. Porque la verdad. Hay mucha gente. Hay mucho dinero en México. Hay mucho dinero en México. Que la verdad. Este. Yo me quedo pendejo. Pero hay mucho dinero en México. Estamos equivocados. Cuando pensamos que. Que este. Que. Si en México está difícil. Y todo lo que tú quieras. Pero de una u otra manera. Salimos adelante. La verdad. De México. Yo de repente. Yo de repente. Me pongo. Me pongo así. Mi plan de. De pensamiento. Como hoy. Como hoy. Que les digo. Que andaba así. Bueno. Como ayer. Que andaba ya en mi plan. De pensamiento. Desde que andaba con mi mente. Así bien. Que casi me explotaba. Y me dio. Un día. Esos pensamientos. Que me dieron a mí. Tan chéveres. De que me entró la locera. Y venirme a vivir. A este país. Este. Digo yo. Que hubiera sido. De mi vida. Viviendo en México. O sea. Que hubiera sido. De mi vida. Viviendo en México. Quizás. No sé. Me hubiera casado. Me hubiera reprimido. O quizás. Hubiera. Hubiera. Este. Ahorita. En estos tiempos. Hubiera hecho. Esto mismo. Que estoy haciendo. Que me está sucediendo. Con las redes sociales. Y todo. Pero en México. Me pongo yo. A ver muchas personalidades. Que yo sigo. En las redes sociales. Este. O personas que salen. Así de repente. Por ejemplo. Un ejemplo. El programa que llevo. De la más draga. Me doy cuenta. De que el querer. Es poder. El querer. Es poder. Chiquillos. Que nunca se les olvide. Que el querer. Es poder. Que nunca nos sentamos menos. Porque no tenemos cosas. Mira. Y acabo de. Voy a hacer un paréntesis. Acabo de ver. Acabo de ver. Un comentario. De una persona. Que este. Que estaba viendo en Tik Tok. Y se estaba refiriendo a esto. Y mira. Tiene toda la razón. Dice. Dice Paula Morales. Dice. ¿Por qué quieres aparentar. Lo que no eres ridículo? Pero se dan cuenta. El comentario. Es que. Si van a su perfil. O sea. Si ven su foto y todo. No tiene foto. No tiene foto. Y de eso se estaban hablando. Que toda la gente. Que viene a tirar odio. A tirar malos comentarios. Para que. Se tira a morir. Y todo eso. Y lo otro. Casi por lo general. Nunca tienen fotos. Sus portales. O sus perfiles. ¿Por qué? Porque ni ellos mismos. Se soportan. Por eso. Andan buscando. Donde soltar su odio. Porque ni ellos mismos. Se soportan. Viendo su propia foto. Esa es la razón. Y yo me dije. ¿Por qué dice esto? Esta persona. Porque este video. Es como que no tiene sentido. Pero me puse a ver cosas así. De gente que estaba tirando odio y todo. Y me di cuenta que sí. Que hay mucha gente. Que o sea. No. La mayoría de la gente que no. La mayoría de la gente. Que tira odio y todo. No tiene fotos de perfil. O las fotos de perfil que tiene. Son de un perrito. De un gato. De cosas así. Porque ni ellos mismos. Se soportan. Al ver su foto. O sea. Son de las personas. Que se levantan. Y nunca se ven al espejo. Porque se odian a sí mismo. Que mal. Que mal harían en la vida. O que les haría la vida. Bueno. Nosotros hacemos lo que la vida quiere. ¿Verdad? No sé. Pero esto. Hasta se me fue el rollo. Oye. Esto se me fue el rollo. Se me fue el rollo ya. No. Pero. La verdad que leí su comentario. Porque me vino a la mente eso. Este video. Ay. No chiquillo. Pero. La verdad. Te digo. Estoy viendo este programa. La más draga. Y me doy cuenta. Que varias personas de ahí. De este programa. Les ha tocado. O se han puesto listas. Para hacer algo más. Para hacer algo más. Y de verdad. Muchas veces. Se me ha antojado. Que digo yo. Con esta ayuda. De las redes sociales. Mi vida ya fuera. Quizás ya fuera diferente. En México. No sé conseguir. Ahora sí. Y no por las redes sociales. Tanto. Sino por el. El este. Este. Sino porque. Ya hay más oportunidades. Para uno. Güey. Y hay más oportunidades. Para. Para las personas. Como yo. Que hacemos transformismo. Siempre va a haber gente mierda. Obvio. Siempre. Siempre va a haber gente mierda. Pero. Por lo general. Y hay más gente. Que te echa la mano. Que te ayuda. Que aplaude tu trabajo. A la gente. Que te quiere comer el culo. Tú imagínate. Yo digo. No sé si me devolviera. A ir a México. A calarle. Obviamente. Tendría que hacer. A la ciudad de México. Me encanta. A la ciudad de México. No sé. Quizás. Algún promotor. O algo así. Para hacer un. Un este. Aunque sea. Un podcast. Conozco varias personas. Conozco varias personas. Que se dedican a la televisión. En México. Quizás. Este. Me recomendaran con. Con alguien. Porque la verdad. Yo estoy aquí. Y les digo las. Yo estoy. Yo vivo muy feliz en Las Vegas. La verdad. No me lo tomen a mal. Yo vivo muy feliz en Las Vegas. Soy muy feliz. Siento que soy muy bendecido. Al vivir en esta ciudad. Que mucha gente quisiera conocer. Aunque sea. Aunque sea pasar. Por un avión. Y ver Las Vegas. Por arriba. Como me pasó. A mí que conocí. Este. Panamá. Que nada más lo conocí. Por arriba volando. Pero este. Yo sé que hay mucha gente. Que le encantaría conocer. Las Vegas. Y digo ya. Yo vivo muy feliz aquí. La verdad. Yo muy muy feliz. Pero. También sé que estoy aquí. En un punto. En un punto como. Muy difícil. Muy difícil. Para hacer este. Como una carrera. Una carrera más allá de. De este. De lo que estoy. Por ejemplo. En Las Vegas lo tienen. Que por ejemplo. Las Vegas no puede ser. Hablando por ejemplo. De escritores. Porque me di cuenta de eso. Ahora que fui. Al evento de. De lo de mi libro. Que la gente. Que se dedica. A los libros. Y todo esto. El otro. Que se quieren dedicar. A una vida de escritores. Se tienen que ir. De Las Vegas. Se tienen que ir. De Las Vegas. Porque está esa creencia. De que este. De que Las Vegas. No puedes. No puedes ser un best seller. Como un. Ves. Como el mejor vendedor. De libros. En Amazon. O en cualquier lugar. No puedes. Aquí no puede haber. En Las Vegas. Esa es el. Esa es la creencia que hay. Entre los. Entre los escritores. Y por eso. Para ellos. Querer hacer unos escritores famosos. O de fama internacional. Tienen que mudarse de Las Vegas. Y se mudan de Las Vegas. Porque creen que aquí. No puede pasar eso. Y si pasó. Y si ha pasado. Porque ya ven este. Pues mi libro. Fue eso. Y de tres compañeros más. Fue este. Tuvimos mejor. De las mejores. De las mejores ventas. En Amazon. So. Mi cosa es de que. De que. También para la actuación y todo. Por ejemplo. Tanta gente que vive aquí. Es que todo tiene. Aquí oportunidad. Aquí oportunidad. Así como que. Para que brinques a la fama. Siento yo. Que es para. Los bailarines. Para bailarines. Medios cantantes. Por un decir así. Aquí en Las Vegas. Hay oportunidad para esa gente. Para esa gente. Que se dedica. A la. Al. Pues. Hasta cierto punto. No actuación. Pero. Pero si bailarines. Acróbatas. Y todo eso. Lo otro. Las Vegas. Es el lugar. Las Vegas. Es el lugar. Para este. Para hacerse famosos. Y lanzarse a la fama. Aquí en Las Vegas. Eso sí tiene. ¿Quieres ser famoso? ¿Quieres ser un bailarín? ¿Es súper reconocido y todo? ¿Quieres estar en una cartelera? Así. Así de chingón. ¿Quieres llegar a ser? Vente a Las Vegas. Vente a Las Vegas. La verdad. Si quieres ser así. Súper. Súper. Destacado como bailarín. Las Vegas. Es el lugar. Pero quieres ser. No sé. Otra cosa. Artista. Por ejemplo. Los que quieren ser actores. Los que quieren ser actores. Hablando de latinos. O de lo que tú quieras. Hasta los mexicanos. ¿A dónde tienen que ir? A Los Ángeles. A Hollywood. Para buscar la oportunidad en Hollywood. Para ser actores. Para ser actores. Para estar en. Pues en Hollywood. Estar un día para los. Para los Oscars. Y todo ese pedo. Eso tiene que ir a Hollywood. Aquí no. Aquí. Pues va a ser. Sí puede suceder y todo. Pero ahora sí que con mucho trabajo. Y mucho más esfuerzo. Puedes lanzar a la fama desde aquí. Pero más tranquilo. Y más seguro. Por un decirlo. O más oportunidad. Pues te vas. A los ángeles. A los ángeles. Como le ha pasado a mucho. A mucho. Este actor mexicano. O latino. Por ejemplo. Como Sofía Vergara. Que se tuvo que ir a los ángeles. Para buscar esa oportunidad. Por un decir. Salma Hayek. Mexicana. Eugenio Derbez. Entonces. ¿Sabes? Y más sin embargo. Como cantantes latinos. Como cantantes latinos. Que pues muchos países sabemos. O muchas personas tenemos la conciencia de que. Si quieres también hacer una carrera como cantante latino. Pues. Ahora sí que. Para bien o para mal. Tienes que pisar México. Tienes que pisar México. Porque. Porque México. Pues. Te lanza. Te lanza más grande. De repente. Puedes ser muy conocido. Muy famoso en tu país. Pero este. Pues eres en tu país. Eres en tu país. Y este. Yo hay artistas mexicanas. Que ni yo conozco. Estando en Estados Unidos. Y ya son famosos en México. Por ejemplo. Hablando. Hablando como de. Ingrid. Ingrid Contreras. Ella tiene varios discos. Y todo. Y tiene unas presentaciones. Súper espectaculares. Y yo no sabía quién era Ingrid Contreras. Hasta que. Alguien me la presentó. Y me dijo. Mira. Ella es Ingrid Contreras. Hazla en un show. Y yo. Ah. Ok. Me gustó su voz. Me gustó. Este. Pues su presencia de la chica. Y mira. Ya la hago. Son muchas cosas. Si sabes cómo. Y siento que ahorita. Como que también esto. Y todo. Como que si quisiera yo irme. Con esta. Apariencia y todo. A buscar una oportunidad. Tendría que ser a la Ciudad de México. Para hacer más. Para hacer más. Y este. Pero también de repente digo. Pues si me toca. Me va a tocar güey. Si no. Pues me la pelo. Soy muy feliz con mi vida. La verdad. Soy muy feliz. Pero de repente. Si nos dan esos. Esos aires de. De querer ser más. ¿Quién no quiere ser más güey? Cuando nos conformamos con algo. Pues siento que. Ya la cagamos. Cuando nos conformamos con algo. Es porque. ¿Cómo te vas a conformar? No hay que ser conformistas. Hay que. Hay que buscar más. Y 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 más. No como. No como. Como la avaricia. De. Ay. Quiero ser más. Pero. Vamos a ver si. Vamos a ver si pega. Vamos a ver si pega. Vamos a ver si pega. Eso. No sea así. De repente me entra eso. Pero es que. Estados Unidos. Siempre yo lo he dicho. Güey. A mí me encanta Estados Unidos. Porque. Estados Unidos te da muchas cosas. Pero también. Vamos a decir. Te quita muchas cosas. Como los chismes. El rancho. Te quita. Pero este. Pero más. Sin embargo. Pues te da mucha solvencia. O sea. Si trabajas duro. Con esfuerzo y todo. Pues te da solvencia económica. Para que viajes. Para que vivas solo. Para que ayudes a tu familia. Para que no sé. Lo que tú quieras hacer. Lo que tú quieras hacer. Te puede ayudar y todo. Con la solvencia económica. Que te da Estados Unidos. Claro que tienes que trabajar mucho. No es como que tienes que venir. Y barrer los dólares. Óyeme. Ahorita yo estoy trabajando. Cinco días. Güey. Cinco días. Que la verdad. Por ejemplo. Hoy para mí. Es el día más. Más pesado. Porque yo prácticamente. Me tengo que levantar. A ver qué voy a comer. Comer. Esperarme media hora. Y meterme a bañar. Ahorita ya. Prácticamente. Ya lo voy a dejar. Porque. Me tengo que ir a trabajar. So. Y se me hace que. Me conecto. Este. No sé si en YouTube. O en TikTok. Para. Para terminar de arreglar. No sé si está la maleta. La maleta. La tengo en el carro. Ay no. Bueno chiquillos. Yo los dejo. Los veo más tarde. Nos vemos al ratito. No sé. No me ha llegado. Mi cosa de internet. No sé si voy a poder. Transmitir en TikTok. Pero si no. Voy a tratar. Aunque sea hacer un video. Y subirselos a YouTube. Pero voy a ver. Voy a ver. Porque dentro de ahí. De la vecindad. Este. Cantina. Pues no. No. No me agarra muy bien. El internet. Ok. Yo les veo más tarde. Gracias. 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 Le mando miles de besos. Y nos vemos. Más tarde. Ok. Se lo lavan. Cochinotes.